¡Hola chicas! ¡Buenos días! Bueno, aquí tarde porque son las 17 y 48 en Canarias, ¿vale? Bueno, es un poquito tarde, ¿vale? Espero que estén bien todos y todas, ¿vale? Hoy, aunque vean la luna muy grande, no estamos ya en luna llena, ¿vale? Las lunas las digo yo todos los días. Aquí vuelve el calor otra vez. Vamos a hacer una tirada luna de hoy en todo el mundo, ¿vale? Para que no se me desgorrofien. Porque capaz que ya la luna está al 94.20 visible y está menguando, ¿vale? Ya empezamos a menguar, ¿vale? Ya se acabó. El 24 de abril fue la luna llena, ¿vale? Muy bien, pues seguimos. A ver, vamos a hacer hoy una tirada interactiva. Piensa en tu deseo, ¿vale? Aquí tenemos la rosa, la malaquita, el cuarzo rosa, la malaquita y la de México, la rosa de México. Usted piense en un deseo, si se le va a cumplir o no, ¿vale? El que sea, no lo diga, no lo comparta con nadie, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Vamos a utilizar. Tenemos la velita encendida, los inciensos. Me encanta. Los deseo que sea de trabajo, salud, amor, me da igual, ¿vale? ¿Quién eligió la... el cuarzo rosa, ¿vale? Aquí tenemos la papisa. Y por favor, vean los vídeos y no estén de preguntones que si les funcionó alguna, porque van a ser bloqueadas totalmente. Se los digo que no soy yo quien bloquea, bloquea a YouTube. Hoy está la luna en fase menguante, ¿vale? Ya empieza a menguar. Aunque la vean bonita, está a 94.20 visible. Claro que está grande, pero ya está empezando. La luna llena y yo les dije que no tardaba nada. A ver, la malaquita, quien eligió la malaquita. Vamos a ir paso por paso. Salud, dinero y amor. ¡Wow! ¡Está bonito! Vamos a ver. ¡Wow! ¡Precioso! La rosa de México. Está la muerte, que nos mala. La muerte siempre es una transformación, ¿vale? Que quede bien claro, porque hay gente que le parece horrible y yo no me fío. Por favor, y el que le haga gracias a los que le han dado los paypays, que de inmediato se empieza el proceso, ¿vale? A ver, quien eligió el cuarzo rosa, piensen en un deseo de salud, dinero, amor, mes indiferente, ¿vale? Porque aquí hay que mirar todo, ¿vale? Todo paso a paso, ¿vale? Aquí sale la número 2, que es la papisa. Y después vemos la papisa o la suma sacerdotisa, ¿vale? Porque hay gente que la llaman de diferentes maneras. Es un número de prosperidad, la número 2, ¿vale? Esta carta siempre es positiva, ¿vale? Siempre. Además, no sale invertida. Situaciones llenas de posibilidades, pero bastante enigmáticas. Miedo a veces afrontar los problemas. ¿Vale? En salud, posibilidad de embarazo. Quien tenga. Si es para ti, bien. Que no, va a haber un cambio de metabolismo. Trabajo. Éxito, pero necesidad de reflexionar antes de actuar. Para poder obtener nuestros objetivos. Dinero. Bueno, rendimientos en las inversiones o lo que tú hagas, ¿no? Y después sale los enamorados. Vamos a leer las combinaciones. Está muy bien. Muy bien. Hay que leer las combinaciones bien, ¿vale? Siempre pensando en un deseo según la piedra. ¿Vale? Siempre. Siempre. Hoy es viernes. Hoy habrá una sorpresa. Porque hoy habrá directo, pero tarde. ¿Vale? ¿Vale? Aquí está el sol y la emperatriz. Vamos a ver. Quien eligió el cuarzo rosa. Obviamente las combinaciones hay que saberlas leer. ¿Vale? ¿Vale? Porque pueden salir al revés, al derecho. Puede tener infinidad de combinaciones. Piensa en tu deseo. ¿Vale? Aquí sale la papisa, una carta maravillosa, junto a la carta de los enamorados. ¿Vale? No tengas dudas en lo que hagas. Si las dudas te invaden, te van a alejar de la felicidad. Falta de claridad en algunas situaciones. ¿Vale? O sea, si tú tienes dudas, esto se aplaza. También habla de que podría tratarse de un amor profundo o matrimonio o relación plena que llegan. ¿Vale? Pero hagan las cosas bien, chicas. No tengan miedo. Y chicos, esto está topado. Hombre, hombre, mujer, mujer. Está lo mismo. A ver, el sol, quien eligió la malaquita, el sol y la emperatriz. Bonitos resultados. Estoy diciendo que pidan un deseo, ¿eh? No estoy diciendo más nada. En mente, no lo compartan con nadie. Eligan solamente y se dejan llevar por lo que yo les digo. Aquí sale la carta del sol, que es muy bonita. Entendimiento, lucidez, claridad, inteligencia. Es una carta muy bonita. Junto a la carta de la emperatriz. Estupenda conjunción para la malaquita. Nos anuncia un compañero destineado. Vida sentimental, plena y alegre. Viviremos felices y despreocupados. En salud también van a haber cambios positivos. Y en dinero yo lo veo con bastante dinerito que viene o que viene. Porque aquí no es que se vaya dinero. O alguna empresa que te llama para trabajar. O sea, no estamos hablando de cambios negativos. La Rosa de México. Habla de la muerte y la rueda de la fortuna. Que por supuesto la gente le tiene terror a la muerte. Y la muerte son cambios. Cambios aquí y en Roma. ¿Vale? Aquí yo no veo que esto sea una desdicha tener la muerte. La muerte es una conclusión. Un desenlace. Un fin. Erradicar, borrar. ¿Vale? Es un cambio totalmente. No es de mal agurio. Porque viene combinado con la rueda de la fortuna. La muerte son transformaciones. ¿Vale? Con la rueda de la fortuna. Aquí anuncia un final de una etapa negativa. Yo no sé en lo que piensan ustedes. ¿Vale? Porque yo no soy. Piensa en lo que quieras. Ya sea amor, dinero, salud. Lo que sea. Aquí la muerte y la rueda de la fortuna nos habla. Nos habla de que vendrá algo distinto. Anuncia el final de una etapa negativa. Y hablan incluso en dinero de alguna herencia. O algún dinero que tenemos que cobrar. ¿Vale? Hay unas relaciones en desplazamiento. La salud viene bien. ¿Ok? Muy bien. La salud viene bien. Vaya que sí viene bien. Sí. Aquí no hay nada que cambiar. Y en dinero habla que puede llegar dinero. Y además, tras esta penosa transformación, les llega el éxito en lo que usted piensa. Trabajo, salud, dinero. A veces salen cartas horribles. Pero digo como lo siento. A ver. La carta que nos toca. De la norma. A ver. El corazón. Esto ya me quita el sombrero. Con las tres. Con las tres. Con las. Bueno. Bueno. Ustedes ya sabrán. Que yo les he enseñado en algunas clases lo que significa cada una. Aquí es todo muy positivo. Tanto en dinero. Salud. Amor. Bueno. Incluso pueden haber compromisos. Compromisos. Bodas. Pueden haber un montón de cosas. Ahí no veo nada negativo. Hombre. Que tras salir de crisis. Vamos a volver a. A. A tener cosas buenas. Sí. Incluso desplazamiento. De alguna persona. Alguna. Alguna persona que se va. Con otra persona. Sí. Amor. Compromisos. Buena suerte. Pero en casi todo. Hoy viene. Hoy viene. Veintiséis. Veintiséis. Del cuatro. Del dos mil veinticuatro. Por favor. Piensen bien. No me hagan pregunta. ¿Volverá mi marido? A mí me da igual. Piense usted. Y aquí le dice. Si volverá. O no volverá. ¿Vale? A ver si aprendemos. No por mí. Por ustedes. Ahora es un buen momento. Este veintiséis. De actuar. De estar positiva. Aunque venga la luna menguante. Hay miles de trabajos. Que se pueden hacer. Bonitos. 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 ¿Vale? Y yo seguiré dando mis clases. Pero esta noche no puedo. Porque hay directos. ¿Vale? Que hay personas que dicen. Mi país va fatal. Todos los países. Están fatales. Están robándole a la gente. Guerra. Guerra. Guerra hay. Y ha habido toda la humanidad. Ya eso estoy harta de decirlo. Y seguirán guerras. Pero como yo no hablo de mi política. En mi canal. Porque no me da la gana. De hablar de política. ¿Vale? Hablo. De lo que ustedes piensan. En este momento. ¿Vale? Pues bueno. Chicas. Chicos. Espero que les haya gustado. La tirada. Interactiva. Con vuestros. Pensamientos. O sea. Lo que ustedes. Piensen en ese momento. Si es salud. Si es dinero. Si es amor. El trabajo. ¿Vale? Yo veo que ahora es un buen momento de actuar para todos y todas. ¿Vale? Porque lo que se ha trazado. Vuelve para adelante. ¿Vale? Hagan los trabajitos bien. Y no pregunten a una u otra. A ver. La de la cebolla. Chicas. Mírate el vídeo. La cebolla. El vídeo de la cebolla explica muy bien. ¿Vale? Lo que tienes que hacer. No hace falta tanto rollo. Es que me tiene negra. ¿Qué hace con la cebolla? ¿Y qué hace con la cebolla? Y ya YouTube la bloqueó. Yo no puedo hacer nada. ¿Vale? Pues bueno. Chicas. Hasta más tardito. Nos vemos enseguidita. ¿Vale?